El Partido Acción Nacional se pronunció por la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, no así al Instituto Electoral de Michoacán. El dirigente estatal José Manuel Hinojosa Pérez puntualizó que debe haber una reducción por la crisis financiera que atraviesa el país, pero que el Instituto Electoral se debe respetar por los procesos que arrancarán en septiembre próximo. Yo creo que es irresponsable que algunos partidos, nomás por querer poner austeridad, se quieran llevar entre las patas a las instituciones. ¿Por qué no hacen unos reajustes realmente en la Secretaría de Educación? ¿Por qué no dejan de pagar en otras partes el gobierno del Estado? Con esto, Hinojosa Pérez expuso que como partido se ha sumido a la reducción del recurso financiero, por lo que habrá reajustes en el salario de todos aquellos que están en mayor cargo. Sin embargo, comentó que no se puede conocer cuánto es lo que se ahorrará, toda vez que depende de lo que entregue el YEM y el Comité Ejecutivo Nacional haga entrega a los Estados.